En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa del pacto de unidad y las organizaciones sociales quienes analizaron la voluntad de las renuncias del día de hoy de dos magistrados y es por ello que han determinado dar un cuarto intermedio hasta este día lunes por eso que le han dado un plazo de 72 horas hasta el día viernes para que los magistrados puedan renunciar caso contrario a partir del día lunes se retoma lo bloqueo a nivel nacional han dicho claramente que el bloqueo es la garantía a la seguridad jurídica de Bolivia hoy vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa Ex dirigentes, dirigentes de la CSU-CB, juventudes que nos acompañan aquí hoy día estuvimos evaluando de manera amplia y profunda la decisión que dos magistrados han tomado de denunciar por cesación de cargo si no equivoco es del Tribunal Agroambiental nosotros ayer habíamos anunciado un bloqueo inmediato, indefinido evidentemente frente a una gasificación criminal que ha dado ayer con un herido, con dos heridos prácticamente y con un escenario donde los francotiradores estaban apostados el día de ayer ahí en el Tribunal Constitucional precisamente hemos considerado las denuncias de estas dos magistradas por lo mismo hemos evaluado en el sentido de que nosotros no somos intransigentes no estamos bajo interés particular sino plenamente en la defensa de la patria la defensa de la constitución política del Estado en ese sentido nosotros al considerar la voluntad patriótica de magistrados que saben que por principio están incusiendo en una grave violación a la constitución política del Estado al Estado de Derecho y al ir la democracia en Bolivia en decadencia en picada estamos decidiendo no levantar el bloqueo sino dar un pequeño cuarto intermedio para que renuncien todos los magistrados solamente vamos a dar unos días más en ese afán de comprensión que efectivamente se tiene a la población desquitándonos de cualquier intransigencia que tenemos sino más en entendiendo a la población y entendiendo a la voluntad y al principio que tienen los magistrados en el sentido de que van a denunciar por cesación de funciones por lo mismo nosotros hemos comprendido y le estamos dando unos días más para que la totalidad de los magistrados se denuncien hasta el día viernes en todo caso sería un plazo de 72 horas de no hacerlo hasta el día viernes en ese marco de la comprensión no solamente a los magistrados sino fundamentalmente al pueblo boliviano el día lunes va a ser inminente el bloqueo de caminos se hitero no estamos suspendiendo el bloqueo de caminos sino dándoles un margen de unos días más para que como estos magistrados han denunciado entonces tengan que denunciar por cesación de funciones o como ex magistrados todos esos ex magistrados en su totalidad hasta el día viernes se hitero no estamos siendo intransigentes estamos comprendiendo el sentido de la población de que el objetivo el fin de nosotros es defender la constitución política del estado como es deber y función de todo boliviano y boliviana porque lamentablemente el país está entrando en una espiral de absoluta ilegalidad es un chumpimiento de la democracia y la constitución política del estado es el anuncio que queremos hacer darles hasta el día viernes para que se anuncien todos los magistrados y magistradas si no lo hicieran hasta el día viernes el bloqueo va a ser inminente el 22 de enero que correspondería al día lunes ¿la decisión es nacional? ¿esta la que están anuncadas? es una decisión nacional que estamos asumiendo en pocos minutos más seguramente desde Potosí también van a hacer este mismo anuncio justamente estamos haciendo de manera coordinada entre la dirigencia nacional y las dirigencias evidentemente departamentales y regionales más en un momento también va a haber un pronunciamiento de Oruro también de Potosí lo propio del trópico de Cochabamba en el sentido de que nosotros estamos comprendiendo el sentido del pueblo no estamos siendo intransigentes hemos visto esa voluntad ese desprendimiento de algunos magistrados que hoy día han denunciado dos entendemos y evidentemente frente al escenario que también ayer se ha generado un escenario de absoluta convulsión social que se está generando en el país y frente a eso nosotros no estamos siendo intransigentes estamos entendiendo estamos comprendiendo el mensaje por eso mismo les estamos dando unos días más si los magistrados ex magistrados están en defensa del país de la patria ellos intentan intentarán que el país no entre esta espiral de convulsión social por lo mismo es hasta el día viernes para que renuncien todos los magistrados y magistradas y si no lo hicieran el 22 de enero va a ser inminente el bloqueo de caminos saludamos evidentemente la denuncia de la denuncia de esos magistrados por cesación de funciones pueden todavía transitar aprovisionarse hasta el día este domingo en todo caso estamos admitiendo estamos dándoles un tiempo más en ese marco de la comprensión que estamos teniendo son dos cosas la denuncia de los magistrados y consiguientemente inmediatamente tienen que darse las elecciones judiciales entendemos que ese tratamiento está en el legislativo evidentemente con ciertas subasetas maquinadas desde el aparato de gobierno ya la responsabilidad se trasladaría evidentemente al legislativo y al gobierno porque no nos van a venir a mentir diciendo que solamente la responsabilidad está en el legislativo sino que evidentemente eso está maquinado desde el aparato de gobierno ¿Pedamos por favor a partir de cuándo sería el bloqueo de los sistemas de denuncia este gobierno? Bueno aclarar esta movilización de las organizaciones sociales del país no solo es de ahora es desde agosto de 2023 agosto septiembre octubre noviembre diciembre y enero son seis meses que hemos exigido a todos los niveles del estado que es de competencia de la ley que les deben convocar a elecciones judiciales pero hasta la fecha de hoy no han hemos sido escuchados en ese sentido pedimos a la población comprender el bloqueo de caminos con el único objetivo desde establecer el orden constitucional que tenemos en la mano al realizar este bloqueo en todo el país estamos garantizando la seguridad jurídica de los nueve departamentos del país del campo y la ciudad de todas las y los ciudadanos de a pie en ese sentido si hasta el día viernes no denuncian todos los magistrados y la asamblea legislativa no saca una ley corta de elecciones judiciales pues pues el día lunes 22 de enero para adelante estaremos en las calles para hacer respetar el orden constitucional porque no podemos permitir que en este momento en pleno 2024 que el gobierno haya pactado con el tribunal electoral inmediatamente con el tribunal con los órganos judiciales tribunal constitucional no pueden interpretar de mala forma nuestra constitución política del estado porque todas las y los bolivianos en 2009 hemos jurado hacer respetar la soberanía de nuestra constitución política del estado en ese sentido desde el día lunes iniciarían vamos a ser muy claros y precisos para no dar lugar a la especulación hay una ley de sensación hay una ley que va a suplir ese vacío que se está hablando hay una ley que está en la Cámara de Diputados lo aprobó el Senado esa es la que tiene que dar solución hasta que se den inmediatamente las elecciones judiciales ahí nosotros no vamos a especular no vamos a que los suplentes asuman sería nefasto en todo caso esa situación hay una ley que precisamente viene a enmendar ese vacío que se va a generar pero tiene que tratarlo la Cámara de Diputados está trancado esa ley las legislaciones las leyes que tienen que salvaguardar hasta ese momento están en la Cámara de Diputados y no lo quieren tratar quien está maquinando la Cámara de Diputados es el gobierno entonces para nosotros no estamos pidiendo ni siquiera todo el pliego petitorio en este momento estamos diciendo el tema de las denuncias por cesación de funciones y evidentemente la ley de elecciones judiciales no estamos hablando todavía de las otras demandas porque si sigue esta intransigencia de estos ex magistrados el rodillo del gobierno evidentemente nosotros vamos a tener que meter también nuestros otros pliegos como eso por ejemplo de tomar por la violencia nuestras sedes sindicales campesinas ese es un tema y tenemos otros temas más que tres veces ya hemos reiterado al gobierno nuestro pliego petitorio gracias a ustedes gracias